Hola amigos de Contigo en Cine, estamos en tu sección favorita de Premiere en Premiere y hoy estamos a una semana de ver el estreno de Ant-Man, así que Paul Rowe les tiene unas palabras para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Y si ustedes se quieren ganar unos boletos para ir a ver a Ant-Man y todo lo que va a pasar en esta nueva fase 5 de Marvel, no olviden dejarnos su comentario aquí y decirnos cómo se llama la hija de nuestro querido Ant-Man. Así se van a hacer acreedores de boletos y también de una sorpresita que les va a dejar Ant-Man. Pero eso es todo, los dejo con el tráiler y nos vemos la próxima semana en la Premiere de Ant-Man 3. ¡Qué interesante humano, Scott Lang! Eres un vengador. Tienes una hija, pero has perdido mucho tiempo como yo. Pero podemos ayudarnos con eso. ¡Bad! ¿Quién eres? Soy el hombre que puede darte la única cosa que quieres. ¿Y qué es? Tiempo. Puede reescribir la existencia. Y destrozar líneas del tiempo. No pueden confiar en él. No me importa quién sea él. Ya perdí demasiado. ¡Adi! Nos va a dar una segunda oportunidad. Déjame hacerlo más fácil para ti. Tú me traerás lo que necesito. O todo a lo que llamas vida terminará. ¡Adi! Todo esto es mi culpa. Tal vez no quieran que ella vea esto. Teníamos un trato. ¿Creíste que ganarías? No tengo que ganar. Solo tenemos que perder los dos. ¡Perdóname, Cassie! ¡Perdóname, Cassie! ¡Perdóname, Cassie! ¡Perdóname, Cassie! ¡Perdóname, Cassie! ¡Perdóname, Cassie! ¡Perdóname, Cassie!